Buenos días. Sí, muchísimas gracias, Amado, y a todas esas personas que están en sintonía con toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Efectivamente, nos encontramos en el Hospital San Vicente de Paul, dándole seguimiento a estas personas que se encuentran todavía ingresados en este centro hospitalario. Destacar que esta persona, hasta el momento, no se ha podido confirmar si todavía, si mantienen el coronavirus, pero sí son sospechosas y se mantienen en el área de aislamiento. Algo que hay que destacar, Amado, es que la presencia de pacientes a este centro hospitalario ha disminuido notablemente luego de la alarma que ha disparado ya la llegada de estas personas que son desde la provincia de Samaná, llegaron hasta acá. La información que manejamos hasta el momento es que son madre e hijas y la madre de esta trabaja en un hotel de esa ciudad de Samaná. Las personas, repetimos, pueden observar en las imágenes aquí en el área de internamiento del Hospital San Vicente de Paul, una tímida presencia de personas. También destacar que en el día de ayer, los estudiantes de medicina de la UAS fueron retirados también, lo de la Universidad Ucne, se retiraron de esta zona y hasta este preciso momento ha sido tímida la presencia de esto. Las personas realmente se sienten un poco confusa ante esta enfermedad. Muchas personas han decidido no venir al centro, a este centro hospitalario, con el temor de contagiarse de este coronavirus, pero después destacar que el centro ha seguido brindando todos los servicios de emergencia. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Si tienen alguna otra pregunta, retorno con ustedes al estudio. De mañana